Debajo el Targuán Me juró Juanico que toda la vida me iba a querer Flores de capín me puso en las trenzas Y yo fui dichosa de ese atardecer Debajo el Targuán lo he visto con hoja Poniéndole flores en el delantal Entonces sentí que a mi corazón Me lo resegaban por un piedregal Juanico algún día me la ha de pagar De alguna muchacha se irá a enamorar Y ojalá le pague como una traición Pa' que llore tanto como he llorado yo Pasito a pasito se me fue rimando Me dijo que sí, le dije que no Pero al fin y al cabo debajo el Targuán Aquí se juntaron su amor y mi amor Debajo el Targuán estoy sola y triste Mirando las flores en el capinal Y mi corazón con cada recuerdo Vuelve a restregarse por el piedregal Juanico algún día me la ha de pagar De alguna muchacha se irá a enamorar Y ojalá le pague como una traición Pa' que llore tanto como he llorado yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!